Corte informativo, alcaldes de México con la información actual sobre el COVID-19. Hoy es lunes 6 de marzo. La Secretaría de Salud informó que se detectaron 110 muertes por coronavirus durante la semana y 4.764 nuevos casos, con lo que suman 333.096 muertes y 7.470.128 contagios por COVID-19 en México, de los cuales 29.185 son los casos activos y 6.703.859 personas se han recuperado de la enfermedad. El Instituto Mexicano del Seguro Social logró, a pesar de la pandemia, reservas por 401.000 millones de pesos, que le otorgan 13 años de viabilidad y de suficiencia financiera, informó su director general, Zoé Robledo. A pesar de la pandemia, el IMSS ofreció atención hospitalaria y ambulatoria a 3.710.000 personas afectadas por COVID-19. En febrero se vendieron en México 101.911 autos nuevos, 28% mayor a lo registrado en igual lapso del año pasado, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi. Este es el mayor incremento anual que presenta el sector para un segundo mes del año desde el 2000, cuando creció la venta de autos 52%. Este incremento tan acelerado se debe a la recuperación de las líneas de abasto de la industria automotriz, que estuvieron impactadas durante más de dos años por la pandemia, que incluso generó retrasos en la disposición de autopartes. En cifras acumuladas entre enero y febrero de este año, se comercializaron 196.325 autos, 24.1% mayor a lo reportado en igual periodo de 2021. Al concluir la jornada de vacunación contra COVID-19 para niñas y niños de 5 a 11 años, la Secretaría de Salud Capitalina informó que se aplicaron 24.460.987 biológicos de manera gratuita a los menores de la Ciudad de México. Detalló que en total 8.659.387 de capitalinos recibieron una dosis, una cobertura del 100.07% de la población que podía acceder a la inoculación. Con más de medio millón de llamadas atendidas este 2 de marzo, la línea telefónica de enfermedades emergentes y reemergentes de la Secretaría de Salud de Jalisco cumple tres años. Este call center fue el primero en toda la República Mexicana que brindó orientación sobre el nuevo coronavirus. En estos 1.460 días se han atendido más de medio millón de llamadas entrantes de habitantes de Jalisco y en ocasiones de localidades colindantes por su cercanía, como Bahía de Banderas, Nayarit, y además se han realizado 2.152.104 llamadas de seguimiento. Esto es todo por el momento, seguiremos informando. ¡Gracias!